¡Esto! ¡Juanita Pillez y la Prima de... ...y la Rupa... ...Callepina... ...Produciones... ¡Salud, Salud! Solo por el mundo rodaré... ...y como pagamos hoy estaré... ...y lejos de jugar siempre estaré... ...lejos del recuerdo del ayer... ...yo no quiero estar en esta vida sufriendo... ...yo no quiero estar con este cuerpo sufriendo... ...creo que la muerte es para mí... ...será... ...mejor... ...será... ...dejo... ...será mejor... ...será mejor... ...alejarme de tu lado... ...no lloré... ...la gente de José Valle... ...olvídame esa pared... ...alegue... 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 ...soltero... ...alegue... ...soltero... 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 ...señor de los cielos... ...dame un consuelo... ...y qué será de mí... ...y qué será de mí... ...con mi pobre hijo... ...y triste... ...me he quedado... ...con mi pobre hijo... ...y triste... ...me he quedado... ...no sé qué es... ...que es... ...y seguridad... ¡ опредianos 8 decides a los locales... ...muchachos! ... ...cuidado avec los locales... ...solarán... ...por eso no me caso... ...por eso no me caso... ...no me caso...! ¡Salud... ...salud... Porque así me controla... ...no me design... ...por eso lloro cuando todo... ...etonte... De nada me valió a mi pereza Siempre existió la desconfianza Pero esto que el amor que es tan puro Lo despreciaste sin compasión Pero esto que el amor que es tan puro Lo despreciaste sin compasión Y ahora me quedo trigo de insolitario Sin amar, sin tener otra mujer Por su mal error Y ahora me quedo trigo de insolitario Sin amar, sin tener otra mujer Por su mal error Por su mal querer Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Y será feliz como yo Siénteme como te siento yo Si tienes mucho en ti Si es así yo seguiré Cuán feliz Seremos tú y yo Y será feliz como yo Quiénes como te tranquilidad Si piensas que te voy a dejar Tú sufrirás con mi piel y serás feliz como yo Siéntame como te siento yo Si piensas mucho en ti Si estás fin y yo te diré Cuán feliz eres muy duro Siéntame, siéntame con locura Quiéreme, quiéreme con amor Quiéreme por favor, quiéreme con amor Quiéreme por favor, quiéreme con amor Ya no te vas a querer Porque no le has contestado Seguimos Quiéreme, quiéreme con locura Quiéreme, quiéreme con amor Quiéreme, quiéreme con locura Quiéreme Quiéreme, quiéreme con amor Quiéreme con locura Con mucho amor